Bueno, tenemos que hablar de la América, si se habla de chivas, hay gente que se pone celosa y se molesta porque la 14 se olvida rápido con la posible llegada del chicharito. Y en la mesa hay americanistas, uno solo. Hay un chivista, hay un puma y hay un regio montano. Un regio. No quisimos decirle dónde. Pero bueno. De ninguno, ¿verdad, Robert? Me da igual. Cristian Calderón. Van a ver lo que declaró antes y después. Es una nueva vida en América, en América, como si fuera un continente de América. Seré una nueva persona, un nuevo jugador, ojalá. Ya por lo menos se pintó el pelo. Es algo que la verdad soñaba de niño con mis amigos. Ellos saben que llegué a la institución más grande y vivir el sueño que tanto anhelé de niño. Pero escuchen lo que dijo antes. No lo vamos a escuchar, pero tenemos una grabación que dice Chivas es el mejor y más popular de México. El equipo más grande de México. El equipo más grande de México. Sí, y ahora dice esto. Y ahora dice lo contrario. Lucero cantaba una canción. Eres una veleta. ¿No? Sí, sí, sí. O como la chimoltrufia. Como digo una cosa, digo la otra. Está bien. Dice la chimoltrufia. Es que no puede ser. No puede ser. La chimoltrufia. Así le van a decir al chicote Calderón de aquí en adelante. La chimoltrufia. El chimoltrufio. El chimoltrufio. No, es una contracción bomba. Yo entiendo que siempre quieres quedar bien con el equipo al que llegas. Brandon Vázquez, por ejemplo, acaba de decir que llega al equipo más grande de México. Que se dio cuenta en Tijona que el Río Torre era el mejor equipo de México. Sí, sí, sí. Entonces, de alguna manera se entiende. Pero cuando tú ya dijiste algo en el Guadalajara y llegas y el América le interesa. Fíjate, el América, el campeón voltea a ver a Chivas para reforzarse. Eso es bonito. Eso es bonito. Y lo que no me gusta es que saquen este tipo de declaraciones. No se acuerda lo que dijo en Chivas. Podría haberlo dicho igual en sustancia lo mismo, pero no tan directo. ¿Sabes cuál es el problema del chicote? Que desde niño quería jugar ahí. Estabas de vacaciones y creo que no te enteraste, pero el chicote llegó libre. O sea, no es que América haya volteado a ver al Guadalajara y se lo haya comprado. El América contrató a un jugador que viene de Chivas. Sí, pero no es que haya volteado a ver a Chivas. Era un jugador libre. Era un jugador libre. Quizá en la Riviera Maya no haya acabado esa noticia. Yo creo, fíjate. Terminó contrato con Chivas, que le avisaba que no le renovaba, además con problemas disciplinarios, y llega libre. Pues sí. Pero es igual, ¿no? Sí. En términos económicos se facilita la transacción para ambas partes. Vamos para que Mauricio Mbio se quede tranquilo. Vamos a escuchar lo que dijo el chicote. Porque viene de malas. Porque viene de malas, Mauricio. Mejor dicho, Chivas es el más grande del fútbol mexicano, ¿no? Pero bueno, creo que nos podría, o más bien no nos podría, nos hace diferentes el tener un plantel vasto con puro jugador mexicano. Esa es la gran diferencia entre uno y otro. Muchos han dudado de eso, pero dentro de la institución no se duda del gran equipo que somos. Y obviamente, como lo digo, ser puro jugador mexicano es algo extra a todo lo que puede hacer diferente a Chivas. Bueno, lo dijo el más grande de México, el Guadalajara, y poco tiempo después sale por la puerta de atrás, porque salió por la puerta de atrás el chicote. Guadalajara no quiso ni negociar con él, le dijo, ¿estás libre? Adiós. Y bueno, en América, yo no sé baños en quién estaba pensando, pero él le habría dicho, necesitamos un lateral izquierdo, tráete al chicote, tráete al chicote. O alguien que organice las fiestas también puede ser. El problema es que conoce a Antuna, aunque juega en Cruz Azul. Son amigos, viejos amigos. El día que se encuentren, a ver qué hace. Ojalá entendiera que es una oportunidad magnífica que la del fútbol. O sea, no estaba en condiciones de aspirar a un equipo como el América. Me imagino que en términos económicos el hecho de salir libre, algo sacrificaría en su sueldo también él. O sea, con que la América te contrate por la mitad de lo que te pagaba. Chivas, ya saliste ganando, porque hablábamos de una carrera en declive y con otros problemas. Lo más sobresaliente es Luis Santa América, ¿no? Los chicotazos. Aquellos golazos, ¿no? Entonces, condiciones sí tiene. Y hay futbolistas que sí entienden lo que significan oportunidades como esta. Ahora sí, de aquí en adelante escribo otra historia. ¿Pero qué edad tiene el chicote ya? En mi carrera. Podría ser. No, es muy grande, ¿eh? No, no es tan grande. ¿Qué tiene, 26, 27? Un poco más. Me imagino. Entre 27 y 28, por ahí está. Ahora, yo por lo menos no lo veo para ser titular, por lo menos en las primeras jornadas del torneo. Yo creo que eso se lo tendrá que ganar en el día a día, en los entrenamientos. Yo soy de los que piensan que en esa posición se va a mantener como titular Luis Fuentes. Pero bueno, siempre será una buena noticia. Pero es el veterano Luis Fuentes. Sí, pero siempre será una buena noticia para un entrenador. Bueno, pues tener distintas opciones. Exacto. Distintas opciones y que el plantel sea tan amplio como el que hoy es de las Águilas de la América. Ahora, Calderón en su tiempo hizo muy buenas cosas como mediocampista, más que como lateral, ¿no? O sea, su posición como que idónea creo que sería más adelante. Incluso esos goles contra el América no los anota jugando como lateral. Algo puede apuntar ahí también al chico. Pero como volante, como extremo por izquierda en América, difícilmente. No va a jugar en lugar de Jonathan Rodríguez, ni de Quiñones, ni de Fidalgo, ni de Nadie por izquierda, claro, sí. Entra en el paquete aquel que compró Peláez, de seis, siete jugadores. Estaba Villalpando, estaba el Chicote, estaba Alexis Peña que ya salió. Sí, que también venía de Necaxa. Después de una muy buena versión que le vimos en Necaxa. Sí, sí, jugó muy bien. Al Chicote Calderón. La mejor época del Chicote Calderón fue Necaxa, claro. Fue mucho mejor en Necaxa de lo que nos presentó en Guadalajara. Pero así que digas venir a reforzar a la América en un puesto importante, no. Pero es un refuerzo de la calidad que busca la América. Es para complementar. Es que la América, con que no se desprenda de nadie, está fortalecido. América no necesitaba. Porque si eso es lo que tanto dolor te da, porque eso parece que América no necesitaba. Mientras no se desprendiera de la base de futbolistas que vienen haciendo, no solamente una buena temporada, pero varias. Mauricio May, a mí no me da dolor en la América, me vale madre. ¿Ya me entendiste? Ah, caray. Así de fácil. No importa lo que haga en la América. ¿Ya de plano? De plano. Se da lo mismo. Que juegue fútbol me da lo mismo. Si es el Chicote o es Juanito Pérez, me da lo mismo. Bueno, es que durante 40 años yo he visto que no te da lo mismo. Pero... Me da lo mismo. Pero bueno, ahora que lo dices... Pero tampoco al americanismo... Lo importante es que el chicharito apaga la 14 y la 14. Eso sí, creo que sí los tiene un poquito molestos. Porque hoy se está hablando más de lo del chicharito que de la 14. Es cierto, pero a ver, el americanismo... Seguramente, jardiné, quiñones, baños, están... Que no duerme, ¿no? Por escucharlo de ustedes. Hablar más de Javier Hernández que de la 14. Y coincido con él. Por favor. Lo que ellos estén pensando ahorita, ya lo dijo. Pues vale. Ah, sí. Sí. Ahora, no que no contrataban jugadores de chivas, por más que llegue libre. Que no me vengas con esas, Mauricio. Está llegando de chivas a la América de manera directa. Sí, muchos jugadores lo han hecho. No, pero no que no. O sea, se la pasan diciendo que no. No, Jara. Pero qué tal si hubiera sido al revés. Es que es el problema que no sé ustedes qué programas escuchan o a quiénes escuchan. Porque aquí siempre, todas las... Es que se la pasan diciendo. Es que dijo... ¿Qué dirías tú que Henry Martín llegara a chivas? Si le conviene al jugador y al equipo. No, diría no. Como un delantero de la América va a llegar a chivas. Cuando Oribe Peralta fue a chivas. En el caso de Peralta. ¿Habló? Sí, sí. Y también se criticó en su momento. Bueno. ¿También se criticó? No. Que Oribe Peralta llegó más grande que el chicharito. Pero ¿cuál es el problema? Si es una oportunidad de trabajo. No, yo no estoy diciendo que haya problema. Nada más que entonces no digan. Eso es todo. El americanismo... Apaga el fuego caluroso de la 14. Así nada más. Apaga el verano ese famoso de la 14. Bueno, el invierno. ¿El verano? El de la 14. Bueno, en Sudamérica a lo mejor. Porque lo seguirán hablando hasta que se consuma la decimoquita, que quién sabe cuando llegue. Pero bueno. En fin. Y hay que ver, Yardiné, también Santiago Baños, que ha hecho muy buen trabajo. Muy buen trabajo. Así que también ya hay que darle una, ¿no? Hay que darle el justo valor a lo que ha hecho Santiago Baños. Porque durante mucho tiempo se le criticó y se le cuestionó en esta mesa, sobre todo a Jorge Pietrasanta. Y ahora hay que reconocerle también lo que ha hecho, sobre todo ahora que aquí lo dije. La chequera abierta a Baños. En directo. La chequera abierta. No como en otros tiempos. Porque tú me estás diciendo a mí directamente. A Baños directamente se lo dije en una entrevista y se lo reconocí. Y él dijo, siempre estás diciendo y criticándome. Y yo le dije, hoy reconozco las contrataciones que hiciste antes de que fueran campeones. Después de 10 años, por lo menos le reconociste. Qué bueno que se puso a trabajar. También le dije eso. Pues sí. Pietras, vienes muy bien hoy. No, ustedes han sido un poquito enojados. Qué bueno que ya estás sonriendo. Está, Mauricio, ahí está enojado. Sí, está molesto. Porque empezamos con el tema del chicharito. Y como no es su amigo y no le cae bien. ¿Qué tiene que ver eso? Ah, ¿no te cae bien, chicharito? Pero no es de que me caiga bien o me caiga mal. Si yo aquí no vengo a hablar. Qué bueno, la cual me caiga. ¿Tú crees que está preocupado al chicharito si le caes bien o le caes mal? No, no. Como tampoco la gente de América está preocupada por lo que ustedes saben. Correcto, no, no. No, la gente de América, sí, se preocupa a veces. No, no creas, no creas. Entonces, reconoce el antiamericanismo. Pero, chicharito, dime un jugador de la América que haya hecho lo que haya hecho. Pobre el productor, se la ha pasado trabajando todo el día para encontrar temas. Y no ha salido de uno. No hay temas. Desde Javier Hernández. Pero está doblado de la risa el productor, si lo estoy oyendo. Estoy oyendo en el chicharito de José Hernández. Sí, bueno, si nos vamos a carreras de cada uno, no, en el América no hay quien. No lo hay, no lo hay. Así, un repaso rápido. No hay quien se compare, que pueda comparar su carrera con la de Javier Hernández. Pero si hay 10 ahorita que tienen mejor nivel. Claro. O 15. Sí, lógico. Esa es la cosa. Bueno, la actualidad futbolística. Que la América tiene a varios que están entre los mejores futbolistas actualmente en nuestro balompié. Sí, estamos de acuerdo de eso. Estamos de acuerdo. Y lo que hay que reconocer del chicote, porque ya lo ha mostrado futbolísticamente, si se dedica a jugar y deja a un lado la fiesta, sí le va a servir a la América. Ya hablando en términos netamente deportivos. Puede llegar a ser titular. No aprovechó a las chivas. Si no aprovechas a la América, dedícate a otra cosa. Dedícate a otra cosa. Sí, claro. Sí, claro.